Emocion Porque está muy bonito Gracias por ayudar a elaborar el colegio Gustavo Jiménez El esfuerzo también a los que construyeron Porque les quedaron súper bonitos Los salones y lo que se invirtió valió la pena Bien, muy bonito Los baños también Un colegio maravilloso de más de 11 mil millones de pesos invertidos Entre el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional Y la Alcaldía de Sogamoso Para beneficiar a más de 940 estudiantes Espacios dignos para el aprendizaje con la calidad y la dignidad Que los estudiantes aquí en Sogamoso lo requieren Seguimos construyendo oportunidades Recorriendo el país, transformando vidas Y garantizando las condiciones de equidad y de paz en el territorio nacional Tiene maya Sí Y esta cosa está más abajo para que podamos hacer cesta Colombia potencia de la vida